Ayer madre querida tuve un hermoso sueño tan bello que quisiera que fuese verdad y eterno Los hombres no hablan de hierbas, no se matan como bestias No existe el odio ni envidia, siempre lucen las estrellas Qué bonito vivir si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir para que no me despertasen Y la juventud cantaba con amor y con grandeza Que al sol se calentaban los viejos con su paciencia Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender Con sus cantos de inocencia llenan el atardecer Qué bonito vivir si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir para que no me despertasen Y las mujeres alegres que en su regazo adormecen A sus hijos con ternura mientras las ciudades crecen Tan madre que es muy bello todo cuanto yo soñé Voy a dormirme de nuevo a ver si sueño otra vez A has tenido esta curaciónia A has tenido esta curación,ánt kadar delirio A has tenido esta curación, geography de esta curación Gracias.